Dos jugadores del Celta, bajo larguero, uno en cada palo. ¿Quieres que haga una sintonía especial? Barrera de tres, por detrás otra barrera de dos, es tremendo, ¿eh? Esta es una falta nueva, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Para defender el Celta. Tres en la barrera, dos más por detrás, y luego dos bajo palos, la pone Messi centrando, buscando a Suárez. ¡Qué pícaro que pille! ¡Gol, gol, gol, gol! Claro, habilita. ¡Gol, gol, 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 gol! Mucho tiempo después del Uruguayo. La obsesión y la fijación estaba en el disparo, en tapar la varita mágica que Messi tiene por pie izquierdo, Pero como varita mágica que tiene es capaz de hacer algún truco. Si todos están pendientes del disparo, pues le pongo una rosquita medidita al delantero en la cabeza para que el uruguayo Luis Suárez la emboque libre de marca. Ante la sorpresa de todos los defensas celtiñas que esperaban buscando taponar el disparo del argentino. A Messi le intentan hacer tretas para frenarle en las faltas. Él la supera con ilusión, con ambición y con trucos le pone el balón medidito a Suárez que de cabeza pone por delante al Barça que quiere seguir peleando la liga. Celebra al fin los culés, el gol del uruguayo, gran reacción de Messi para Luis Suárez, celta cero. Barça uno, aquí que se va a quedar solo Ocai, solo con Piqué le acompaña a Smolov, sigue Ocai, no está en su zona más que el pase Smolov. Gol, 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 gol esperar a Smolov, le concede el gol medio hecho para que este simplemente tenga que empujarla al fondo de la red, y reseté el partido y reviente hasta ahora las cuentas del Barça para seguir luchando por la liga, marcó el Celta tras error Blaurana, Ocai la condujo, Ocai la asistió, Smolov la invocó y la remató, 5, segunda parte, vuelta a empezar en balaídos, marcó Smolov para el Celta, Celta 1, Barça 1. Así que se lleva un rechazo, toca para Suárez, gira Suárez, remata Suárez, gol, 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 que vuelve hoy por la puerta grande para bigolear y poner al Barça de nuevo por delante y mantenerle intacto en las opciones de seguir luchando por la liga. El balón que porfiola el ataque azulgrana, provocó el error de salida del Celta, Messi ve al vecino, le entrega el balón y hay acción de Killer, cuerpea, pone bien de espalda para girar, para proteger la entrada del central y de pierna zurda la ubica pegadita al palo lejos del alcance de Rubén para bigolear, para volver a celebrar, para volver a dedicar goles y para volver con lo que mejor sabe hacer, marcar y de nuevo poner al Barça por delante. ¿Marcó quién? El uruguayo por partida doble, 22, segunda parte, pone nuevo por delante al Barça que vuelve a apretar al Madrid a partir de los goles del uruguayo, Celta 1, Barça, Suárez, Suárez 2. Santiago Aspas golpea, gol, 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 gol que creo que se abre y ahí le pone el pasillo a Yago Aspas para que el balón supere la muralla y sorprenda a un vencido Ter Stegen marca el Celta, marca Yago Aspas el gol que le acerca un poquito más a la salvación y marca el gol que revienta las cuentas de la liga porque el Barça podría estar dejándose medio título en Balaidos en este 43 y medio de partido se quitó la camiseta Aspas por error por cierto el árbitro le enseñó la roja, ahora lo corrige esa amarilla marca el gol Yago Aspas el gol que pone al Celta camino de la permanencia el gol que deja el Barça quien sabe si ya definitivamente lejos del título de liga marcó Yago Aspas en el 88 Celta 2, Barça 2